Vámonos chavalos, vámonos. Juga, vámonos. Vámonos con gente, vámonos. Un paratero. Vámonos, vámonos, vámonos chavalones. Aquí está el viejón que maneja en Berguiza, Chuy. ¿Dónde lo vas a sacar, Eren? Vámonos. Vamos a prender esta ruta, gordito. Juga, juga. Ya me puse mi capucha, me puse mis gobles. ¿Por qué te tumbó, loco? Ya te loco. Jalen las hijas de su chingada madre. ¿Cómo viene la clica? Es un problema que me ha dado mentalmente hace años, pues. Que no te la miras. Pues su chingada. El lavabo de los años 85. Se me hace que lo... ¿Qué tal, plebada? El video del día de hoy se va a tratar, nada más y nada menos, que nos vamos a ir de ruta. Vamos a acosarla. Aquí estamos algunos de los integrantes que vamos. Y vamos, plebada, vamos, plebada. Está mi compañera, Carla Daniela. Ademar, gorda, no vas a necesitar tierra. Está en que se viene fácil. Va el pulpito. ¡Tú puedes mirar! Va mi jefe. Va... El pelo escaso. Va... El licenciado. ¿Cómo? Licenciado pelo escaso. Licenciado Calvillo. Con gorra no se nota, con gorra no se nota. Alante viejo, con chilo. Eh... Va a habernos otra gente de Mexicali. ¿Qué? A ver, guardo la gorra. Nos regalaron unas gorras. Son unos amigos aquí de mi papá y de mi carnal. Son de... Algo dice el desierto ahí, gorda. Dicen los SINCE 2019. Va mi compadre por acá, el puro cuerpo. El viejo. Por acá anda el Cris. Está la jefa. Y los carros que llevamos. Llevamos... Mi Mojave. Mi X3. El Razer Azul. La Cherokee Verde. La Comanche. Este Razer. Y un X3 que se encuentra... Pura verga, no está por este lado. Ya me acordé, andan a un mandado para allá, para el lavado. Y... Van otros señores. Aquí se los voy a presentar porque van a decir, a ver quiénes son los que van de Mexicali. Ellos son las personas de Mexicali. Eh... Ustedes son un equipo, un grupo de... ¿Así se llama? De Xosolos. Ok. ¿Nunca han ido a Cozalá entonces? No. ¿Primera vez? Primera vez. Si Dios quiere, la vamos a pasar a toda madre, ¿no? Es todo, con esto. Todos esos tres que traen aquí. ¿Cómo, cómo viejo, cómo? ¿Hay que tirar el estrés? Hay que tirar el estrés, hay que estresarse, diviertas en tan jóvenes. Viejo, han dado malo en estos días. Platicanle a la gente aquí, ¿qué ha pasado con ustedes? No, pues... He dado malo. ¿Problemas ya de la edad? Problemas ya de la edad, más o menos ya. Tanta pinche carrilla al cuerpo y... No está fácil, viejo. Pero ya... ¿Cómo? Ni en el autosona, ya empiezas para el viejo. Ni en el autosona. No, ya ni... No, hombre. ¿Ya tiene cuánto de reposo? ¿Una semana? Ya, ya voy. Va de una semana ya. Hay que tener reposo, viejo. Porque está cabrón. Entonces, ¿quiere decir que el Cristo te ha estado aumentando el tiro solo, güey? Solo me ha estado aumentando el tiro. ¿Qué pasó para allá? Nada. No, te miro que volteas para allá bien paniqueado, pues. No, no, viejo. Es que el Cristo está morro. Sí. Y pues usted ya tiene por su edad, entonces... Si anda malo, mande. Sí, pues eso sí. Y pues mandamos... Lo bueno que... Que aquí anda. No, eso es lo bueno, viejo. Yo te lo deseo, viejo, gracias. No, no, a la orden, viejo. Este... Ya uno se desespera, pero pues hay que... No, no, si no tiene reposo no se va a aliviar, viejo. Sí, pues es cierto. Toda la gente que esté enferma o que esté mala, si no tiene reposo se va a aliviar puritita verga. Así que... Reposo, chavalones. A huevo, viejo. Y hacerle caso al doctor, viejo, porque si no... Tomarse la pastilla a tiempo y todo el rollo, porque si no... Yo guarde. Yo guarde. La coqueta. Ah, viejo. Hay que dejarla... La neta, ¿qué tanta coca toma todos los días usted? Pues nos tomamos acá. Sí, que lo que nos tomamos de coca, usted y una lavado. Como un litro y medio. ¿Qué tanta coca? Un litro y medio y coca entre los dos. Y a veces que una de dos y medio... A la verga nos cayó el gobierno, viejo. Vale, verga. Bueno, pues llegó la hora de partir, de irnos. Los policías llegaron porque había un reporte que andaba gente armada. Llegaron, hicieron su trabajo. Revisaron todo aquí. Todos los carros. Todo, todo, pues. Nos revisaron corporalmente todo por el reporte que había. Y ahí la llave. Y ahí la llave. Y ya. Pues ya se fueron. Es su chamba. Ni modo que nos pongamos... Requegos. Requegos, como dice el gordo. Estamos en la vía pública. De toda la seguridad, gordito. Poner los cinturones. Siempre de última hora haciendo las cosas. El cofre se le chingaron los broches. Y se puso mi a palo. Amarré por un macate. Jajaja. ¿Cómo estamos de gota? No tiene gota. Hay que echarle gasolina a todos los carros. Lo que vayamos a botanear por el camino. Ver. No es mi niña. Y darle para adelante. Está listo. Vámonos, vámonos. Vámonos, chaval. Vámonos. Vámonos, vámonos. No es para cero. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, chaval. Mira, mi hija. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo, viejo? Así es. ¿Cómo anda la clica al tiro? Con eso. Pues aquí llegamos a echar gota. Vamos a ver cuánto le cabe a la chingada. La casa estaba seco. Lleva 750 y tantos pesos. Y todo ya no se llena, viejo. No quiere, no quiere. ¿O roba mucho la máquina o estaba seco? De a tiro estaba seco. ¿Estaba seco? Sí, a huevo. Este viejón se va a ir solo. Porque dicen que tiene la pata pesada. Y la plebada le da miedo subirse con él. ¿Va, viejo? Sí. Dicen que el último que traía le arrancó aquí la de esto. Imagínate cómo está de bravo. Mira cómo le dijo ahí. No, el viejo dice. Si se quiere ir conmigo, manejo recio. Entonces, más vale culito pero sanito. Y se terminó yendo solo. Solo vienen como 50 chingos. En la Cherokee van... Dos, creo. No, van más. Tres, en Cherokee tres. Ah, tres. Uno de esos se hubiera podido ir allá, pero le dio miedo. Aquí van dos. Aquí van dos. En la Comanche van dos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí en el Jeep van como cuatro cabrones. Ahora vamos a ver quiénes van. Vamos a ver quiénes van. Ah, pues va el brutado y el pulpito. El viejo del Razer va solo porque pues a todos le dio miedo subirse ahí. Imagínense. No, pues dicen que va a dejarlo ver el viejo. No, no, cabrón. Dice que el último que se fue con él en la manija le arrancó un pedazo de lo que se agarraba. No, aquí vengo un huevo. ¿Verdad? Y en el aire. Yo no seguí marchando todavía. ¿Cómo, cómo? Yo no seguí marchando todavía. No, no a huevo. No, está bien, está bien. Pues bueno. Hay que darle. Voy a saludar aquí a estas señoras. Y a darle. Yo vi que le estaba echando va a acabar. Le estoy echando va a pagar. Ah, no está bien. Me gusta de pelear, viejo. Le voy a pagar con tarjeta. Los jodidos pagamos con tarjeta. Los ricos pagan. ¿Qué? Es no efectivo. ¿Y dónde vas a lo ver? No, no. Se quedó pegada la pistola y se tiró un poco de gasolina. El gordo le está echando agua para que no apeste mucho. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Todo bien. Ahí le va, viejo. Claro, claro. Con un error. Con un error. Con un error, viejo. Oye, no. Es que le está echando agua porque... Con lo caliente que es el gordo lo hace que se prenda el canal. No, pues a huevo lo quiero. ¿Qué chispita con un chimpazo que hagamos ahí? A la mierda. Pues ya hicimos la primera parada como costumbre. No sé si recuerden. Siempre nos paramos aquí en este lugar. Y aquí nos alcanzó el Kevin. Aquí vemos Jave Negro y atrás está el mío y el blanco. Igualitos. Lo único que cambia son los rines. Le volví a poner estos rines que yo traía en el Jeep Negro. Aquí en este cruce. Es el cruce al Coyonqui. Para los que son devotos de la Santa Muerte. Pues... Aquí vean tienen una capilla. Yo no soy pero pues sí creo que existe pues. La muerte existe. Y aquí la gente viene y le trae sus arreglos y todo el rollo. Me voy a cruzar. Y se lo voy a grabar así de pasada. Y le tengo respeto. A decir, ah culón. Pues... Mis respetos. Aquí le voy a mostrar a la gente para que vean la estrella de arreglos y todo el rollo. Se ve bonito la neta. Y le repito. Siempre nos paramos aquí. Yo vengo hasta de enfrente. Entonces yo me paré. Aquí los que vienen pisteando se van a preparar su bebida. Yo no vengo pisteando. Vengo tomando jugo de naranja. Me vas a preparar un trago. Whisky ve. Whisky. Whisky. No, yo no. No bien. Aquí está el viejo que maneja en merguiza. ¿Dónde le vas a sacar aire? Es cierto. A la verga que debemos que sacara aire. Al lío también wey. Si no vamos a sacar aire. También porque si no botan como locos a la verga. ¿Cuánto le dejamos? Eh... Unas 20. Unas 20. Unas 10. Unas 20. Unas 20. Unas 20. Acá lo morda. Cinco. Unas 20. Unas 20. ¡Que no bota la lonja! ¿Qué a los plebes les falló? ¿Le sacaron aire de más o qué onda? ¿Le sacaron aire de más? ¿Cuántas libras? 13 libras de más. Oye Pulpo. Dime como cuando vayan 25 más o menos. Simón. Verga y la mirá muy baja. ¡14! ¡No! Por favor la verga sincero! no no es que este loco es principiante pues cuando uno es principiante culpito así es se nos va a rendir dos que tres cosas ¿cuánto marca? 18 ya casi queda hay que irnos gordito vamos a emprender esta ruta gordito ya me puse mi capucha me puse mis gobles para el polvaderón a lo mejor a nosotros nos da mucho polvo porque vamos a ir al principio abriendo brecha hasta adelante y hay que darle porque si no nos van a ganar el ir adelante es una chulada tiene su lado bueno y su lado malo porque el lado bueno es que casi no te empolvas no te ensucias ese es el lado bueno y el lado malo es que vas hasta enfrente en ciertas partes hay crudas medio cerradas que quiere decir que si te encuentras con otro carro y los dos van comiendo el carril puede ver un choque y aquí le va a tocar el primer carro y al que venga atrás pues se daría cuenta y no le pasaría entonces ese sería el lado malo patina macizo Espérate, no deje de grabar, déjale, saco las llantas Si las saqué ahí para que tengan mejor agarre y para que no bote mucho, pero ¿Todo viene bien? Te voy a preguntar, Chuy, ¿cómo está el polvo atrás? No se mira nada ¿No se le da? No se mira Es lo que le estoy diciendo a la gente, que el venir yo enfrente tiene el lado bueno y el malo, el bueno que no me da polvo El venir atrás no se mira nada Pero el malo es que si viene un carro, una curva, yo soy el primero en pegarle Y los demás se van a traer a ti Y ya los demás vienen viendo cómo vengo Nos esperamos un poquito adelante a los demás, pero le falta rato Hay que darle porque va a pasar un carro aquí Ya escucharon ahí al Chuy Dice que no se ve ni verga ¿Cómo vienes tú, gordito? Yo vengo bien a gusto, la neta ¿No te da medio? No, no, no La neta, la neta No, ya me la sé ¿Ya te la sabes cuál? Es que en el volante la primera ruta que acá me viene contigo, ¿te acuerdas? ¿La primera o la primera? ¿Y en la primera si te dio miedo o tampoco? Ahí sí me dio miedo Ah, porque en Berguiza país, 100, 110 y atravesado el carro, ¿no? Uhhh Viene y viene atravesado Y pues ya se van a hacer en cuenta, 100, 110, 90 y atravesado, como le digo No está pelado, pero pues, abusado con la clica Mira, la seguridad mismo, porque Sí, 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 porque como dice usted, un chingazo ahorita y no muere Pero patina mucho, güey, mira, mira Mira, es puro patinaria Mira ¿Quién viene patinando? Sí, güey, mira Antes no estaba así, está muy patinón ahorita Ahorita andamos contentos, así que empieza el borrote Estamos aquí en Santanita, esperando a las demás chavaladas Estos perrones, ¿cómo se vienen portando? Este perrón ¿Cómo se porta el mil hace cuatro personas? Albergazo Y el tuyo, sí, pues ni te pregunto, loco, está nuevecito el licuado de la chingada Este es el más nuevo que hay ahorita ¿Qué? Vamos allá, a ver el pantallón que trae ahí el licuado de la chingada, madre Ya viene con su marcador digital ¿Cómo se llama aquí, güey? ¿Cómo se llama el rancho este? Santanita, ¿se llama aquí, güey? No, por favor Eh, cabrón, no te tapes Eh, loco, loco, loco ¿Quién fue el que te tumbó, loco? Este perra ¿Este loco? Apre, no, ni Miren, estos plebes venían en vergüiza jugando carreras de allá ¿Venían jugando carreras o más venían en vergüiza? No, porque sí Bueno, venían en vergüiza, uno se le atravesó al otro Y mi compa terminó con el cachete allá en el pinche bordo allá Pero, ¿quién por qué te tumbó, güey? Sí, vete a la mierda Este loco Este loco Este loco me raspé Mira, mira Te voy a grabar y te lo voy a enseñar Arre No, aquí, mira A ver, mira No me raspé nada No, poquito, güey Ah, no, no, estoy por aquí ¿Sí, jala la resortera esa, güey, o no? Ahí Agua, a ver, aquí ahora se remanan Jálense, jálense, cuidado con los carros, no más Se hubiera caído un plebe de la ciudad, güey, y llora Sí, no, como voló plebe de la ciudad Se pegó un vergazón, machini, ¿no? Se levantó el tonto Riendo, se levantó el tonto ¿Cómo le dijiste al señor, güey? Joto, hijo de tu chingada, madre Joto le dice al señor, güey Estamos en mi casa estos plebes Jale, chépele, hijo de la chingada Oye, eres una vaca, le dice, güey No te diría a ti No es lo que estoy diciendo Así venían hace rato, jugando carrera, los tres Verguiza, verga, verga El otro ya se pegó un putazo Casi volvieron a chocar los hijos de la chingada Hace rato que chocaron Hijo de la chingada, de qué putazo se dieron Leves, tengan cuidado Que van a venir quebran una pierna La verga ¿Cómo? ¿Se han pegado putazo a fiores? Yo cuando estaba morrido como tú, güey Me quebré esta pierna por pendejo, a lo mejor Pero está cabrón Guache, estos vatos que pedo, güey Vienen en verguiza aquí atravesando el rancho de ustedes ¿Por qué, güey, se creen los dueños del rancho o qué? Estamos acá con la escopeta Cáigale con la escopeta a la güey Que le baje la velocidad Mira Verga No lo dudo Se atravesó una chingada blanca ¿Una chingada blanca? Se hizo chiquito este ¿Por qué? Se la rifó toda pala en esta machín ¿Te cagaste, güey? No, no me cagaste, pero no tuvo tiempo No, justo Jalen las chingas blanca, que jalen las hijas de su chingada madre ¿Qué? ¿Mucha tierra? Es macizo a la verga Dice mi papá que se ponchó, nosotros ya tenemos así como una hora Sí, se ponchó la gente de atrás de la izquierda No, no es novedad que se ponche esa No, todo bien No, nosotros aquí tenemos Cortado, el sándwich, pásamelo por favor Voy a checar un salto Está gorda la vacuna ya está No, esta vaca está cargada Está embarazada Está bien panzona la hija de su chingada madre Se parece aquí a Mister ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿A quién? A Mister, dije Mister Es un amigo mío Que se llama Mister Que está gorda como vaca Ah, ok Otra que cae en el camino, mira Como que para acá la gente acostumbra Se chinga el carro, lo dejo en el puro medio Sí, sí, como que no es niña Ahí estaba un jefe de los nuevos Sí, amor Aquí está esta forma, ahí la dejaron Y en el puro medio pues Siguiente parada va a ser Probablemente la Ilamas La empresa Y el destino Ojalá, lo vamos a caer en un hotel Aquí se lo muestro Sí Se acaba Entramos de terracería Entramos al pavimento Y miren que pueblo donde estamos Se llama Lailama Ahí se llama Super Lailama A lo mejor muchos de ustedes Buenas tardes Muchos de ustedes han escuchado Este pueblo en algún corrido Bueno, en algunos corridos Se llama, repito, Lailama Aquí la gente está quemando la basura Están haciendo aseo Están haciendo limpieza Yule Me gusta tener limpiecito la raza aquí Buenas tardes Mira A ver Yule Aquí venimos entrando Ya la hemos mostrado anteriormente Lo mejor Es la presa del comedero ¿De acuerdo? Sí, 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 de acuerdísimo Aquí en Cozalá, Sinaloa De acuerdo, comandante Sí, mi comando Y las vacas están comiendo del árbol a la venta Nos vamos a parar aquí En la presa José López Portillo Vamos a esperar a los demás de cabalos Ya nos va a hacer toda madre ¿Cómo viene la clica? ¿Qué caso? ¿Qué caso? Oigan, ¿este? Hola, gordo ¿Este cuánto? ¿Cuánto es el piso? O sea, se hace para el lado ¿Se hace para la verga? Se cala ¿Sabes que sí? El monedio es para el lado La contadora que le dio ahorita Fue diciéndole al gordo Cada vez que le piso, güey Siento que el carro se... A lo mejor, probablemente Uno de los brazos Se hace culero, mi carrito ¿Ya hago para renovación? ¿Ya hago para renovación? ¿Cupo lo nuevo? Sí, sí, sí ¿Hay una feria, güey? Sí, va en un billeto No está operado, la neta Continuamos con este video, chaval Oh, sí Lo estoy tratando Lo estoy tratando como un bebé Con cariño Sí, sí Para poder llegar al destino Y para poder regresar al destino de nuevo Aquí le voy a abrir el cofre a este perrón Para echarle un poquito de aire Porque al parecer Nomás le viene jalando esta llanta ¿Qué cae? Casi viene baja esta Sí, sí Pero le doy Y nomás esta Como que nomás esta Está jalando ¿Quién sabe a qué se deba? La respuesta, mira, hierro ¿Qué ha pasado? Con la situación no lo he llegado No le traen No le traen O sea, no sé No ha sido para nada más que para el chaval O sea, no ha sido para nada más que para el chaval No hay que para el chaval No, sin para el accidente Con la situación no hay que ir para el chaval no está jalando la otra llanta está bajando la flecha está bajando la flecha está bajando con una llanta eso era que lo pegaron pues iba haciendo girar una llantita Kevin se las cambió hace como ver que no se va a barrer de ese lado viene el gordo de ese lado viene el gordo sentado donde no agarra no vino acá en mi hijo pero viene yo me voy a resaltar en los comentarios porque hay muchos que no montan la carrilla como como que nos vamos te detienes aquí a ver sacalo sacalo güey de pedo pues a la carrilla no se que no todo bien chale gordo que la llanta no está jalando porque vienes tú ahí esa madre se siente bien culero se siente feo y aparte el bullying no es que se disfruta el humillarme tenes cuenta que yo yo mejor no voy a subir subete güey chale mira si yo fuera tú y hubiera agüitado me tiro para allá ya se me bajó un poco como como ya se me bajó un poco lo agüitado pero si ando agüitado no le chica la flecha delantera 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 no lo dudo se la vuelve a perdonar bueno hay que irlo ya que me saque el tapo vengo eh una foto con el señor haga una foto con el señor a ver una foto por cuatro otra vez me imaginé que era eso la madre vamos a tomar una foto con el señor la neta gordo la neta de cabrones la neta la neta la neta no la neta no me agüito y por qué como que si pues no 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 me quedé pensando pues me entendí fíjate la madre tener que soportar eso no va por tener un problema que se llama obesidad y sobrepeso pues pero la culpa no la tenemos nosotros güey no 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 la carrilla va para ti si no? si va para mi pues y la culpa de estar como estas quien la tiene? yo pues pero ese es problema mio pues no es para que la gente me ande diciendo cosas si me entiendes? como como? osea a la gente no le va a interesar que hagan su vida y se preocupen por la de ellos me entiendes? eso es lo que me cae en los huevos pues la neta me dejaste callado si es cierto? entiendes? si yo me voy a llevar a la hora primero me voy a llevar primero a mi pues como como? no le afecte nada a ellos pues pero ahí están y que que si te subes del carro desde niño pues si te subes del carro lo vas a pochar si estuves ahí lo vas a quebrar es un problema que me ha dañado mentalmente hace años pues que no te la miras? pues si chingada es la carrilla más fuerte si o no? aparte esa es otra pues ¿qué te dicen? no te la alcanzas a ver si no te alcanzas a ver el movimiento todas son parte de la carrilla pues es la chingada tiene que aguantar vamos a dejar eso entonces y vamos a ir hacia adelante si 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 vamos 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 Llegamos gracias a Dios de los Sando Cosalabas Aquí llegamos al hotel, aquí está Kevin Nos vamos a estacionar aquí en frente Según yo, aquí es donde nos vamos a quedar, gordo, según yo Aquí es donde nos hemos quedado varias veces ya Esta vuelta para acá, esta avenida, o no sé cómo le pueden llamar El Cahil me invitó Y él reservó el hotel, yo según es aquí Vamos a ver Sí, dijo que era aquí, ahorita estaba diciendo que era aquí ¿Sí es aquí, baba? Sí Vamos a ver qué onda, le voy a apagar todas las luces aquí al carro Sonido, todo, chingar a su madre, aunque se descarga Vamos a ver qué rollo Buenas noches Buenas noches Mi amiga A ver, bueno, ahí hay como un comedor La plebada desayuna a veces ahí Aquí hay otra fuente Está vintage, pero está elegante ¿Cómo vintage? ¿Rústico? Sí, rústico, pero así es el estilo A ver, tú presentanos el hotel aquí Este, primero que nada, buenas noches, ¿verdad? A todo el público, a toda la gente que nos está viendo Estamos entrando aquí al área ¿Cuál es el área de este, muchacho, de comedor? Restaurante, comedor De restaurante, cómo no Vamos a pasar al área de la piscina Ahí está un señor bien guapo, barriendo Que guapo se mira ahora, oiga Va a pasar lo que usted quiera que pase esta noche Ahí tengo el cuarto solo La piscina está muy apagada, gordo La piscina ahorita vamos a poner el ambiente Tenemos el área de camastros Mesitas con Ea, 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 ea Rope, rope, rope Miope, miope La alberquita tiene agua caliente ya Ah, tenemos la alberga cerca Tenemos el otro área de alberga, a ver A ver, a ver Este le vamos a hacer el pasadizo secreto A ver, ¿por qué? Porque no va ¿Ese es el cañón de beso, gordo, o qué? Sí, guapo Aquí anda, cuándo es que anda en Guanajato Buenas noches Si, teléfono, no enfoca bien Buenas noches, señora Buenas Esta alberga está cachonda Está caliente Está caliente ¡Oh, arriba! ¡Espale! ¡Bajones, los cojones! Quítate la... Me van a decir, quítate... Mira, aquí, gordo, ven Está para que teníamos tú y yo Sí, romantic style, va Sí, quítate la capucha En la monarquía Ridículo Ah, ¿puntas a la romántica? Sí, aquí te voy a pedir Que me la coma toda vez y se tomen No, 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 eso ya trae Eso ya pasó Ay, va a pasar también, no te hagas Aquí te va a pedir ¿Qué anda, gordo? Estoy un poquito más gorda que antes, pero... La renuncia, gordo, va para afuera ya Aquí te voy a pedir, güey Que bajes de peso, güey Eso ni valió, güey Y a mí, papá ¿Por qué bajes de peso? Porque si no, te voy a meter en un centro de rehabilitación No por drogadicto Ni por alcohol Ni por culero Por cuidar tu salud, güey Ah, ok, con eso ¿Cómo andas de niveles de colesterol? No, no, no he checado, no he checado el aceite, nada Hasta el tronco, güey, hasta el tronco los trae Ni se chequen ni por qué te vas a invitar Pero no, pero medio Y se hace un hormiguero donde medio Oye, nomás se chequen Y en caliente se sienten mal Vea Y si no se checa, no hay pedo A ver, recuerdo Y esta es la zona de qué Nos está presentando el hotel, güey Esta es la zona del romance Los privados Sí, ahí donde tienen las parachuparrosas Tienen atrapasueños Distinto Este... Adornos vintage, pues Aquí tenemos Ir al alberquito O sea, algo viene Este, con dos camas matrimoniales, verdad Este, un área de comedor Para dos personas Mijo, apenas viene la gente Que le explique Ah Ahí está la gente Bueno, ya está Y entramos Estamos en el área Como ya pudieron ver En la habitación En el room Contamos con dos camas matrimoniales Su respectivo buró Este, su respectiva mesa Para dos personas Ya sea para una pareja O un par de amigos Este, aquí pues para dejar la cuadra Ya tú para dejar la camisa Que te vas a poner mañana Yo pues Ahí arriba Te habíamos que poner El área de maletero El área de maletero Contamos con el área de lavabo De los años 85 Sí Se me hace que lo miren En la telenovela La gaviota Ese, ese, ese Y si va a tenerlo Ya, como qué Está como guato Pues ya se me diste Para hablar Cuando lo compraron Eh, loco, loco, hombre Es algo vintage Venimos a pasarla bien No a criticar el hotel Sí, es cierto Lo más importante ¿Con quién vas a dormir, güey? La gente no sé No, ni conmigo No, no, no Ah, macho Vamos a dormir tú y yo Mira Mira, el pulvito Está calando con el chavo Eh, loco, loco Hijo de ese chingo Una peste Me agarra en todo el cuarto Sí, estudio este video Probablemente Gordo hora de mañana Yo ya no voy a grabar Porque pues Mi, mi El canal No más cala Con una llanta Y yo quería grabar de madre Y no voy a poder hacer de madre Así que Nos vemos El próximo video Adiós Y no voy a grabar de madre